En Querétaro se escribió nuestra historia. Fuimos escenario de grandes sucesos que marcaron el rumbo de este país. Fuimos testigos del encuentro y fusión de grandes culturas. Aquí abrazamos la libertad. Hace 100 años, definimos un antes y un después en la historia de México para constituirnos como nación con rumbo y con sentido. Un solo lugar. Un solo escenario que, desde entonces, sigue marcando el rumbo de México. Somos pasado y presente. Desde entonces, todos los días, nos constituimos. Unidos en el corazón de México. Querétaro. Casa de la Constitución. Está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.